La lección bíblica para el día de hoy lleva por título el corazón de Judas. Vamos a San Juan capítulo 12 los versículos del 1 al 6. Dicen estos versículos así. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y dice de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Una de las historias más trágicas de la biblia es la de Judas Iscariote. Este hombre tuvo el privilegio que sólo han tenido otras 11 personas más en toda la historia del mundo. Haber estado con Jesús en persona ese tiempo y haber aprendido verdades eternas directamente del maestro y haber sido testigo de los milagros de los milagros de los milagros que Dios a través de la persona aquí en la tierra. Dios con nosotros. El mismo Jesús en persona. Milagros. Es más si revisamos la historia de la biblia el mismo Dios sí Jesús mismo le dio el poder también para que fuera con los 11 más e hicieran milagros y el informe fue que hubo milagros. Ahora ¿cuál fue la causa entonces de la tragedia de Judas? La codicia. Tanta era la codicia de Judas que luego de la amable recepción para el Salvador y después de un comentario que surgió allí ¿saben qué pasó con Judas? Abandonó la fiesta y fue directamente al palacio del sumo sacerdote donde estaban reunidos los enemigos de Jesús y ofreció allí entregar a Jesús a cambio de unas monedas. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos grandes lecciones. ¿Qué le pasó a Judas? Después de tener tantas oportunidades maravillosas, tantos privilegios excepcionales. ¿Por qué haría algo tan malo? Según el ángel de White, Judas amó al gran maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador no lo rechazó. Le dio un lugar entre los 12. Le confió realizar la obra de un evangelista. Lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Pero Judas, dice, no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo Jesús. Jesús. Es hora de entregarnos por completo a Cristo Jesús. Y lección número dos. En el caso de Judas, el pecado de la avaricia, que podría haber vencido con el poder de Cristo, lo venció a él con resultados trágicos. ¿Quién de nosotros no lucha contra la codicia por una cosa u otra? En este caso, lo que codiciaba era el dinero. Y esa avaricia, un problema del corazón, lo llevó a robar. Y finalmente lo llevó a traicionar a Jesús. Qué gran lección para todos nosotros sobre el peligro que puede ocasionar la codicia. Que Dios nos ayude a evitarla. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.